Yo no tengo cuenta atrás ni nada de eso, yo llego y empiezo y punto. Buenas, ¿cómo estamos? El rollo de lo de poner cuenta atrás es para que le dé tiempo a la gente a entrar. No está mal pensado, pero yo no lo tengo. Yo vengo y digo buenas y ya está. Y quien entre, pues me va saludando cuando ande. Yo no tendría ni que decir buenas porque no hay nadie. Pero lo digo. Vale. ¿Dónde está el hombre? Espireo. Espireo. Él también espirea. Los dos espireamos. A lo mejor está entrando. Perfecto, dejamos de espirear. Voy a quitar el este. Que si no, luego me echa la bronca al bot. Suerte, bro. Yo digo, bro, porque soy... Soy de esta de Yados. ¿Habéis visto lo de... ¿Lo de Dallas? Oscurón. Personajes como Yados y Dallas hay un montón por internet. Se cuesta por los desgracias como nosotros, que jugamos al blocbol y trabajamos en una fábrica. No sé por qué. Yo no puedo comprar nada. Es... 1200 tiene él y 1045 tengo yo. Estamos igual, más o menos. No voy a comprar nada. Así que listo. 30 tiene. Puede comprar por aquí algo. Vale. Voy a poner en el chat de Twitch. Es donde estoy emitiendo. Bueno, en aquí también estoy. Pero en aquí no tengo ni un seguidor. Supongo que no lo verán. Pues en el chat este. Ahí estamos buenos. En Discord no me dice nadie nada. Así que... Él compra un entrenador. O una animadora. Según. Según lo que quiera. Vale. Cierro aquí. Ahora somos dos. Dos espectadores. O sea, yo y otro supongo. ¡Espacito! Espacito no me hagas ghosting, ¿eh? Bienvenido, espacito guión bajo. No me hagas ghosting. Animadora. No, bien. Lo estoy... Estaba yo diciendo... No sé qué pillarás. Si animadora o entrenador. Vale. Me toca a mí pegar. ¡Mátalo! Suerte, suerte. Espacito. ¡Mátalo! Bueno. Vamos a recibir el balón. Vamos a recibir el balón. Y a pegar... A esos goblins. He dicho goblins. A esos zombies. Le vamos a dar con todo lo que podamos. Estará por aquí Vasco. Animándome para ello. Por cierto, el otro día, el vídeo que subí, o sea, el directo que hice el otro día, no se me oía bien porque tenía el micro como un poquito más para allá, ¿sabes? O sea, yo creía que el micro era bueno, que lo podía poner en la otra punta de la habitación y se oía. Pero no, no es así. No funciona así. No. Bien. Estos son los corredores necrófagos. Estos me preocupan porque son los que pueden meter. Estos son los que pueden meter. Perfecto. Vamos a poner... A cambiar a este por este, a este por este, a este por este, a este por este, y a este por este. Este lo ponemos aquí. Vale. Este lo voy a poner aquí y este lo voy a poner aquí. Este de aquí. Este de aquí. Aunque en verdad no me hace tanta falta. Bueno, no me hagas a ver. Vale. Y estos son los que van a pegar las hostias. A ver, si los iré pasando a derecha e izquierda. Te lo voy a poner aquí. Para pisar si tengo que pisar. Este que lo va a recoger. Este se va a quedar por aquí también. Voy a ponerlo aquí un poquito. Aquí. Este aquí, este aquí. Me gusta. Vale. Yo creo que está... Sí se queda. Se te escucha bastante bien. Sí, pero porque tengo el micro cerca de la boca. El otro día lo puse como... No mucho más. O sea, yo no sé por qué escucho otro más. No estaba mucho más. Estaba como a... 10 centímetros más lejos y no se oía. ¿Qué cosas que tiene esto? Vale. Voy a ir pasándome a este para allá. Este primero, yo creo. Lo voy a ir pasando para acá. ¿Puedo seguir? No. Con este sí. Y a ver si este quiere tirar. Para este sí tirado. Lo voy a poner aquí. Y voy a seguir. Bien. Abierto armadura. Este debería pegar. Amar dos. Sí. Debería pegar. Está bastante bien. Sí. Bien. Cosas que pasan. Vale. Cosas que pasan. Cosas que pasan con los trolls cuando pegas. No sé. No me lo esperaba así, pero bueno. Así ha ocurrido. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora tiene que sacar a los corredores a correr. ¿A esos son corredores? Madre macho, si es que tengo buena suerte. O sea, cuando me pongo en el directo, entrar a ver mi mala suerte, lo digo en serio. No te pienses que lo estoy diciendo el gachón. Tengo buena suerte. Vale. Ya empiezan a venir por ahí a molestar. Y ahora me va a pegar a... Con furia. La verdad es que mi idea era... A ver qué hacía este. Y a... Un movimiento. Hacer algo de movimiento. Pero se ve que no. No quiere el juego yo. Que llevo pegués con ese. Tenía pensado blisterar con este. Aquí o algo. O hacer algo modelo. Pero bueno. Como no tenía... Estaba bien defendido. Ahora ya se va viendo por ahí. Un poquito de... Un poquito de por favor. La verdad es que yo que sé. Si hubiera pegado, pues hubiera... Intentado tirar este de aquí. Si hubiera pegado con este de aquí. Y no viene con este de aquí. Cada vez lo hubiera puesto más para acá. Y al final lo hubiera echado fuera. Algún día. Este no. Pero este sí lo quería sufrir. Bueno. No pues sí. Cosas que da la vida. La vida da cosas. La vida quita. Está tirando él, ¿no? Yo no estoy ahora. Está pensado. Está bien pensado, ¿verdad? Dos dados. Me lo menea. No tiene placar. Yo tampoco. Me lo menea. Me lo menea. Si me lo pone aquí... Me parece bien. Si me lo pone aquí... Bueno. Aquí tampoco está mal. Si lo sigue ahora... Ahí se queda... ¡Ay! No lo sigue. Yo lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí detrás. Bueno. Vamos a ver porque también tiene movimiento. Lo que pasa es que no va a poder placar con estos. Tiene buen equipo, en verdad. Un placar, otro placar, otro placar. Yo solo tengo que un placar y aquí otro. Que son los que tengo que pegarles a estos. Estoy teniendo bastante suerte, en verdad. Vale. Este tiene pillado a estos dos. Ahora yo no tengo tanta. Bueno. Vale. Este se levantará. Este pegará. Este se levantará también. Y se levantará por lo menos. Vale. Aquí es donde quiero llegar yo. Y este me lo menea una casillica. Tiene por cerrar. En verdad prefiero ir pegarle a este, pero bueno. Sí. 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 No. Pero... Tengo que esperar un... A por ellos. Bueno. Vamos a ver qué se puede ir haciendo. Este ya no tanto. No tan bien. Sí. Me los echa tres. Bueno. Creo que voy a intentar pegarle a este. Pero... Primero tengo que levantar a este. Ha querido. No se sabe ni por qué. Pero ha querido. A ver. Yo creo que este... Debería venir aquí. A ver. Las momias. Las momias tienen cinco de fuerza. Yo tengo cuatro. Y las empato rápido, pero... No sé. Este creo que lo más seguro es que le pega a este. A ver. Aquí intentar tirarlo al lado. Pero antes de eso tendré que mover, ¿no? Digo. Este se va a levantar. Vale. Quiero cogerla con este. Sí, da igual. Aunque no tengo que levantar al suelo. Vale. Quiero cogerla con este. Y pasárselo a lo mejor. Voy a... A ver. Cogerla. Y tengo que poner este aquí. Con este voy a pegar aquí. A ver. Lo tiro. Lo voy a poner aquí. Me voy a seguir. No tengo necesidad. Vale. Con este... Creo que... Quiero basear a este. Me quiere tirar un blitz. Me puede tirar un blitz con ese. Poniendo apoyos a lo mejor. Voy a ponerse ahí. Con este lo he dicho. Me he intentado pegar a este. Me caeré seguro. No tengo mala suerte. Pues casi me caigo. Vale. Intento tirarlo para allá. Y a seguirlo. No se cae. Pero bueno. Se queda con ese. Marcándolo. Vale. Y aquí tengo que intentar hacer algo. Algo como por ejemplo. Caer a este aquí. Y ya. Y poco más. Este. Traerlo aquí a guisar. Este. No quiero basear de momento. Voy a traerlo aquí. Voy a traer. Voy a coger el balón. Y yo creo que ya está. Si lo coge piso. Si no lo coge. Se me cae. Se queda ahí entre medias. Si lo hubiera cogido. Hubiera pisado con este aquí. Bueno. Lo ha cogido. Piso. Aquí. Lo pego de pies. Este no llega ahí. Este puede intentarlo. Quiere interesar de fuerza y correr. O sea. Son corredores. Necrófagos. No son como los. Cacher humanos. Que tienen lo de bueno. Tiene que ponerme apoyo si quiere. Con ese quiere intentar escaparse. Lo veo bien. Y con ese también. Vale. Este seguro va a ir a por este. Le voy a poner aquí. Toda la cara. Uno. Dos. Tres y cuatro. Le voy a poner en toda la cara. Luego este se pondrá aquí. Para que este no se pueda mover. Con las mismas tengo que pegar con este. Bueno. Vamos a ver cómo va sucediendo la pasa. Vale. Pues le va a pegar a este. Se ha tirado en la aceleración. Lo va a empujar. Tiene cuatro de reloj. No me ha fijado. Tengo que seguirá. Va a estar en contacto. A ver. Pues con este a lo mejor pego con este. Con este a este. Porque me apetece quitarme la bomba de encima. Y ya voy viendo. Ya tiene por aquí para pegar. Hacer cosas. Por ejemplo. Poner este aquí. Si ya tiene otro apoyo más. Poner este a tirar un dado. Con placar. Un dado con placar está bien. No es una tontería. Este por ejemplo. Se puede mover. Vale. Creo que quiere ponérmelo en medio. Vale. Perfecto. Me parece bien. Eso se joda. Tampoco me parece mal. Vale. Este. Este se me va a intentar ir. Vale. Creo que quiere pegar. Vale. Ahora sí tira dos dados. Ha tirado dos dados. Vale. Puede empujar. Puede tirar un red roll. Es una muy mala suerte está teniendo. Vale. Me lo empuja. Supongo que me lo pondrá aquí. Porque no quiere que me lo ponga aquí al contacto con este. Vale. Y me empuja. Esto creo que es un error. Ese me esquiva. Vale. Me esquivas. Este sigue moviendo cuatro. Uno. Vale. Tiras en contra. Me caes. Uno. Dos. Tres y cuatro. Pero el de forzas real. No es lo que más me gusta. Pero bueno. Puedo intentar ir a por este también. Y tirarlo fuera. Pero lo primero que tengo que hacer yo creo que es. A ver cómo conseguir abrir aquí. Tengo que verla con este. Tiro. Creo que lo voy a poner aquí. Lo voy a seguir. Vale. Bien. Vale. Puedo. Este no me interesa. O sea. Este. A ver. Cómo hacer. Este sí me interesa. Tirar a dos daditos. Pero necesito un apoyito. Puedo poner aquí de apoyo. Puedo tirar a dos daditos. Puedo tirarlo. Puedo poner aquí. Puedo. No seguir. Este puede venir aquí. Vale. Tiene que esquivar este tío bien. Este tío esquiva. No me gusta eso. Lo cambio por eso. Me tira. Están pasando cosas muy malas. No sé. Cómo lo veis vosotros. Están pasando cosas. Fatales. Ya ni me dejan hacer nada. Tienen los corredores. A por mí. Vale. Ya me tienen acorralado. No sé. No sé. Si yo creo que no estoy jugando mal. Verdad. Esto era lo lógico. Intentar echarlo fuera. Cuando pudiera. Este no tiene solitario. Por lo que se ve. Tenía aquí a este también. Lo queríamos ver. Había muchas. Tenía muchas cosas que hacer. Pero no me están dejando los dados. ¿Vale? Pues... Creo que voy a traer a este aquí. Queda otra. Este creo que debería ir aquí. Ahora sí tiro. Tiro aquí y voy a seguir. Este que está un poco suelto. Pues debería venir aquí. Pero me da miedo. Porque ese tiene... Aquí tengo que esquivar. Tengo que esquivar. De verdad. Tengo que dar a este. Vale. Voy a intentar. Voy a intentar. Yo que sé. Es que... Ahora mismo estoy jodido. Me están saliendo las cosas un pelín mal. Vale. No sé. Tengo por aquí... Algo sencillo para pegar. No sé. Voy a intentar pegar y sacarle gente o algo. Vale. Lo voy a poner aquí. Voy a seguir. Tiro esto. Empujo. Empujo ahí. Voy a seguir también. Cortar. Ahí. Este... Voy a intentar traerlo aquí. Pero se caerá. Con la mala suerte que tengo. Ahí se ve cómo se va a caer. Uy. Y a este voy a intentar que pegue aquí. Vale. Lo que doy... Es sacar a este aquí. Y a seguir también. A este voy a intentar traerlo aquí. En verdad lo tenía que traer con este. Esta voy a intentar cogerla. Voy a intentar venirme aquí. Buahí no, eh. Voy a intentar cogerla y voy a intentar venir aquí. Ahí si quiere. Para la coge. Con este me venía aquí. Este llega. Este llega. Bueno, intentaremos que no... Si llega. Ya me he puesto aquí. Pero bueno. Me he equivocado yo. Al mover. Me he equivocado al mover. Ya me he puesto este. Ahí un poquito más abajo. Pero bueno. No pasa nada. Tiene muchos placares aquí. No sé. Es complicado. Este me va a poder quitar el balón fácil. Este va a pegar aquí fácil. Este puede esquivar fácil también. Ese me pega ya. Vale. Le tiro un acelerador. Me sale un 6. Me pega. Tiro ahí. Me sigue. Se cae. Se cae si no lo cruje. Se cae ahí. Se mete tras el down. Me pega. Me tira. No me tira. Empuja. Empuja fuera. Me sigue. Está todavía más difícil todavía. Está en el suelo. Inconsciente. No está inconsciente menos mal. Se me pega y me tira. Me lesiona. Pintamiento cervical que es. Más uno de agilidad. Me lesiona. Si me lesiona. Mal o mal. La coge. No, no la coge. Se le cae. Se le cae ahí. Vale. Cosas buenas. A lo mejor este llega. Dale. Este llega aquí y da. Eso sí. Es lo único que puedo hacer ahora. Este se venga aquí. A ver. Golpes aquí que tenga. Mira. Puedo pegar a este. Este no le voy a pagar. No me atrevo. ¿Eh? No puedo ir. Ahí no sigo. Yo no he hecho a nadie. No he sacado a nadie. Este voy a intentar empujar aunque sea. No he sacado nada. Pujo. Pujo. Pujo aquí. Y sigo. Este se levanta. Vale. Este viene. La esquiva. Recoge. Mal. Porque esta esté ahí. Nada. Nada. No me la juego. La juego a proyectil de vómito. Con el inconsciente. Es que si me la puedo jugar un poco mejor. Ahí es. El power es el que necesitaba. Para que puedo traerlo aquí. Y seguir. Ah, no. El cubre lo tengo a eso. Vale, vale. Ahora puedo intentar recogerla. Pero tengo a este. Tiro. Tiro ahí no sigo. Ahora sí. Puedo intentar recogerla. Venirme aquí. Bueno. Primero la tengo que esquivar. Y recogerla. No sé qué la va a hacer. Ahora puedo intentar. Quedarme ahí. Con este. Activar. Y venirme aquí. Más alío también. Vale. Y ahora con este. Puedo tirar un dado. O puedo no tirar un dado. Nada. No tiro un dado. De momento así se queda. De momento así se queda. Vale. Me saca un pou. A ver. Sí. Estos tienen aquí dos dados. Un dado tiene. Este tiene aquí dos dados. O puede tirarse una esquiva. No es tontería. Porque tiene tres de agilidad. Es un más tres igual que este. Así que. Estamos en igualdad de condiciones. Pega. Ufa. Un pouca de lejos. Claro. Aquí es donde se la tiene que jugar. Para que este llega. Y este también. Ahí esquiva. Y se tira por mí. Hay que no gaste el pou, por favor. Mueve. Va a gastar esto seguro. Y que no salga el pou. No. Más alío. Menos mal. Vale. Que me tire. Me va a tirar aquí. Obviamente. Porque está ahí cubierto. Mándese. No. Me seguirá, supongo. Ahora me traerá gente aquí abajo, supongo. Que me molesta un poco. Este si no lo puede levantar mejor. Me pega. Me pega otra vez. Activo. Me sigue. Vale. Cuando la mueva se mueve. Yo puedo mover mucho más, ¿no? Se ha movido, chaval. Se mueve también con ese. Acelera, chaval. Pero esto que es. Pero esto que es tú. A esto se va a levantar. Hace falta que se levante. Ese se va a quedar ahí. Vale. Pues este tiene que venir aquí. Y... 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 ¿Se pegará aquí? ¿Para un poco? Vale, este le molesta a este No tiro a nadie, tío No me sale nada Ahí sí le salen las cosas Así no Hoy no es mi día No, así no ganamos nada ¿No gastan médicos o no? A 2G Se va Hoy no es mi día No me va a meter 3 down en mi este Voy a llorar Te dan 3 para tirar red Es que no le saco a nadie O sea, estoy pegando igual que él y no le saco a nadie O sea, yo creo que estoy pegando más Y no saca a nadie, tío Aquí este tío está pegando lo más grande y no está sacando a nadie No está sacando a nadie, tío Y está pegando lo más grande No puedo impedirlo que me meta No puedo impedirlo O sea, me mete 100% No puedo impedir que me meta Me mete 100% de las veces Me mete siempre No puedo impedirlo No puedo kerrar Cómo mean Tengo que hacer un 6 de esquiva tú, que es imposible. Me he equivocado. Me la he hecho muy bien, tío. No sé dónde he fallado más, pero ha habido un tremendo fallo. No sé, tío. Esto está bajado ya, desde el principio. No me sale en Pau, no he echado a nadie en 8 turnos. Sí, no. Es una ha sido cagada. Eso ha sido que dos veces que intenta cogerla, dos veces que no la ha cogido. Y ya está. Bueno, y aparte que no estoy haciendo nada, tío. O sea, estoy pegando con gente que tiene golpe mortífero y no... Buena, Rod. ¿Qué tal? ¿Os mandamos? Esos son buenos, espectadores. Yo no consigo llegar a 7 en mi vida, tío. Este tío se levanta ya. Y... Me tiene aquí pillado por el de los cojones, este tío. Este, por más que da, no mata, pues no... Así no llegamos a nada. Hay que matar, no mata, tío. No mata, no llegamos a nada. Me cae este, pues ya no me diga. No estoy teniendo mi mejor tarde con dos dados, eh. No estoy teniendo mi mejor tarde con los dados. Este tenía para la cara, o sea... Un par de calaveras, así como me estás saliendo a mí, también te podía salir a ti. Sí, lo digo por decir, no te verás que un par de calaveras no vienen mal nunca, ¿sabes? Sí, para que no meta, más que nada. Está tirando dados a lo loco. No, le va a salir. Ahora ya se ha asustado y ahora es cuando va a meter. Ahora es cuando va a meter. Ya, cuando se ha asustado. A él le podrían haber salido dos calaveras seguidas, ¿no? Igual que me ha pasado a mí muchas veces. A mí me basa, ¿no? Tengo un poquito de esperanza de marcas, la verdad. La verdad es que tengo un poquito de esperanza de marcas. Tengo dos fuera, así que... Me ha puesto hasta aquí. Tengo dos fuera, él no. Estábamos muy, muy mal, pero muy, muy mal. Cuando digo que estoy muy, muy mal es que me has acabado a dos orcosneros. Y yo he dado bastantes hostias también y no he sacado a nadie. O sea, mis dados no son una mierda. Hablando bien. Hablando en plata. Mis dados no son una putzina mierda. Y aquí tenía que haber puesto hasta aquí. Mira, tengo una penetración, por lo menos. Sí, le jodí. Lo que tenía que pensar, sí le jodí. A ver si empiezo ya a sacar, Peña. Está claro que hay que romper cráneos, pero es que el problema es que ya me ha roto ya a mí primero. O sea, yo atacando me ha roto él a mí, defendiéndose él. Entonces, tengo muy poquita, muy poquita ya esperanza. Pero muy poquita. Y más si está saliendo todo el rato, Peu. Muy poquita esperanza. Muy poquita, muy poquita. Muy poquita por no decir ninguna. Estos, estos no había visto yo que tuvieran... O sea, tienen golpe mortífero más dos. Modificados, más uno, más uno. O sea, ¿esta gente tiene un golpe mortífero más dos o qué pasa? Me ha guillado, no me interesa. Si me van a tirar a otro. Por full. Tiene golpe mortífero más uno. No sé por qué hace más dos. No lo entiendo. Sí, no, no. O sea... Parece que tienen golpe mortífero dos, eh. Y este tiene ocho ya, ¿sabes? Vale, a ver. No sé. O sea... No, no lo pillo yo. No entiendo yo el... El partidazo que me está tocando jugar. No lo estoy entendiendo muy bien. Lo estoy pasando fatal, eh. Lo estoy pasando mal. Y me va a meter otro gol. Al mínimo otro. O sea, yo lo tengo más claro que el agua. Y más salió penetración. Que le he tirado a un bicho aquí, ¿sabes? No, a mí con estas cosas... Ya estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a estas cosas ya. Porque es que tengo muy mala suerte en este juego. Pero yo que sé. Tampoco es para tener tan tan mala suerte. O sea... Es que todo me sale mal. O sea... Todo lo que pienso... Voy a hacer esto. Me sale mal. Voy a hacer esto. Me sale mal. Luego juego con miedo. Así no voy a aprender a jugar en la vida. Es que juego con miedo. Voy jugando a este juego con miedo. Yo no quiero tirar dados porque me da miedo tirarlos. Lo digo como lo siento. Es que no le saco a nadie, tío. No me pone lesionado a mí. No le estoy sacando a nadie. Y le estoy dando, eh. Es que si dijéramos que es que... No, si es que no le das. Pero es que le estoy metiendo, tío. Están... También van al suelo los suyos. Yo tengo golpe mortífero también. Yo no hago una más que pajaritos. No hago más que pajaritos. Que tiene... Y los míos también tienen golpe mortífero. No todos porque me ha tirado a... A uno con placar, ¿vale? No todos tienen golpe mortífero. Pero tienen un golpe mortífero, tío. O sea, no sé cómo lo ves tú. Pero yo lo veo... Mal. Lo veo mal... Por mi parte... Mal. Y... Obviamente. Me molesta. Me molesta que es que no me sale nunca nadie. Cuando me sale algo bien, pues no... No, no, tú tampoco. A ti no le voy a pegar ahora mismo ni de cachondeo. Pero lo voy a hacer. Va a ser pegarle a este una hostia. Que tiran aquí esto. Voy a mover aquí... A molestar, yo que sé. Si es que me da igual si es que se va a ir para allá. Me meten para allá para que no me pille la momia. Pero vamos, esto es... Y ahora que este tío me falle también. O sea, que es que no hay ganaje fallar dados. No doy una buena. Ahora este tío pues me va a sacar dos calaveras o dos posts o... ¿Ves? Lo estoy diciendo. Si lo ha profesional, voy a tirar esto. Porque me he cambiado a todos lados. Vamos, es que... Vosotros lo estéis viendo igual que yo. O sea, que no lo estoy viendo yo solo. Me voy a seguir. No saco, no saco, no saco nada. No saco nada en claro. Y esto es una puta mierda. Una puta mierda de partido. Ahora lo levanta. Yo voy a seguir intentando pegarle. Pero ahora me voy a venir con este. Es que pegarle a un placar tampoco es buena idea. Pero es que no me quedan jugadores, tío. O sea, que hago. Que no sé qué hacer. Conceder no puedo. Conceder está feo, hombre. En una liga aquí de... En una liga de... De gente. Si estuviera en el ladrillo ya había concedido. Bueno, no. Con su cabezón. O sea, ya viene aquí pegándome o ya no... Pues nada. Ya me ha sacado. Ya estos los tienes ya cogidos. Estos están ya cogidos. Este tío se va a pegar su paseíto tranquilamente sin que nadie lo moleste. Tranquilamente. No te va a molestar ni Dios. Tranquilo que no te va a molestar nadie. Si ya los tengo todos enganchados. Cosa mía, que juego mal. Pues a lo mejor. Juego mal. A lo mejor tenía que cambiar el juego. Yo qué sé. Yo me gusta. Le pongo interés. Pero no veo yo que dé sus frutos de interés. Te digo la verdad. Me lo empuja. Y irá, claro. Ahí se pone con tos. Y este que es el único que podía pillarlo no lo pilla. Porque no hacemos nada. No sé, tío. Bueno, es que estoy... No me apetece jugar ya. Voy a pegar aquí. Si tengo algún dado por aquí para apagar y ya está. Otro estoy viendo los dados que no me salen, tío. O sea, dan vergüenza, tío. Los dados que me están saliendo no son dados normales. No estoy sacando a nadie. No estoy sacando a nadie, nada que pajaritos. Pajaritos y fuera. Pajaritos y fuera. El único que llega es este. ¿Lo puedo liberar de alguna manera? Podría. ¿Cómo? Tendría que empujar desde aquí. No, pero ten... Claro. Sí, es muy bonito. Pero me va a faltar el Blitz. Ahora me va a faltar el Blitz. Ahora empujo a este. Y aquí. Yo sigo. O no sigo. Da igual. Mira, he lesionado a uno. No me lo puedo ni creer. Nada. Pues nada. He lesionado y me ha valido de todo eso, ¿sabes? Voy a traerlo aquí. Ahora este no... No me sacará. Bueno, no... Vale, este me lo saco fuera. Siga o no siga. Da igual, yo creo. Tiro con él pa'lante. Por ponerle ahí un atrao un poquito de... ¿Sabes? Y esquiva y quiere venir aquí... A ver si es que... Y es que este tío ya... Esquiva y es que se me va de madre ya. Esquivar va a esquivar, porque he visto la animación de esquivar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Intento esquivar aquí... Y... Los esquivas y traer aquí al tío. Que va a caer, obviamente. Ah, no. Ah, Dios. Esto ahí casi no llega, ¿eh? Lo saco con un Ako. Pero es que este tío... Este tío esquiva... Y se me viene pa'cá, ¿sabes? Que es que me da lo mismo. Y veis, se me viene pa'cá. Que me da lo mismo, ¿sabes? Bueno, por lo menos han esquivado. A ver, el rollo... Este puede hacer así, esquivar... Y luego venir por aquí... Por aquí... Por aquí que no le molesta a nadie. Aquí ya sí le molesta a alguien... Pero acá... Entonces me tengo que tirar una por ellos. ¿Y qué hacemos con esto, tío? ¿Y qué hacemos con un equipo? ¿Y qué hacemos conmigo, tío? Y a mí qué cojones me pasa. ¿Qué me tira, tío? Es que tiene todos los dados que quiere. Si es que tiene todos los dados. Hace lo que está haciendo, lo que quiera conmigo. O sea... Haciendo todo lo que quiera conmigo. Ahora ya el solico, ya el solico... Hasta luego, venga... Esquivo... 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 Esquivo tus mentiras. Leo tus derechos, no tenés. Leo los míos, yo tampoco. Así, vamos. Que dure poco esto. Y nada, pues... Intentar sacar puntos dando hostia. Porque esto es imposible. Lleva mucho jugando a Blood Bowl. Llevo desde Semana Santa. Desde Semana Santa llevo jugando al Blood Bowl. Vale. Vale. Sí. Lo veo que tiene que pegar este aquí. Vale, lo veo. Vale, con esto... Le igualo la fuerza. Con esto... La supero. Con esto meto. Meta y presión. No te caigas, tío. Madre mía, era la única jugada que tenía. Era lo único que podía hacer. Y no, no más a lío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No me sale nada, tío. Tío, qué mal. Qué mala suerte tengo. No se puede... No se puede ser un tío con tan mala suerte. O sea, yo no voy a llegar a nada. A nada en este juego no me voy a llegar a nada. Y estar siempre en bronce, así, tranquilamente. Y es que no disfruto, porque es que no tengo suerte, tío. O sea, que me salga esto, me salga un empujón. Tener que buscarme la vida. Ponerlo aquí, ponerlo aquí y tal. No sé qué. Hacer algo, tío. No me deja el juego, tío. No me deja. No me deja. No hago más que llorar en este juego. Parece que me gusta. Parece que soy masoca. Parece que soy masoca, tío. Me pega y le sale un Pou. A mí no me sale un 2 para acelerar, pero a él un Pou le sale. Vaya. Me pone pajaritos, tú. Me pone pajaritos, tú. Le sale todo. Le sale todo. Le sale todo. Le sale todo. Me mata un tío. Un tío que a lo mejor... Una puta mierda. A ver qué tenía este tío. Este tío era una puta mierda. A ver qué se muera. Era un puto meme. Es en... Es en... Tenía cero puntos al de que se muera. Sí, a ver si las mecánicas las entiendo. Lo que no entiendo es por qué te lo dan mala suerte. Yo las mecánicas las entiendo. A ver, tengo el libro. Tengo ahí abajo el... A ver, tengo ahí el libro de reglas. Lo tengo comprado. Se los juego. En físico, ¿sabes? Lo tengo. Lo tengo en físico, pero... Pero ni en físico, ni nada. O sea... Qué puta vergüenza el chaval. Este se va a levantar. Bueno, le queda otra más que levantase. Este no puede pegar porque... No anda a cuatro. Este no puede pegar aquí porque nada. Porque patatas. Lo único que puedo hacer es... Colocar a este tío aquí. Con una esquiva. Y pegar con el otro. Es que es lo único que puedo hacer. Sí, porque colocar a este tío aquí... Y si pego con este... Le apoya a este... Y no hago nada. No llego a tres. Ya tengo que ponerlo aquí. O poner a este... No. Ya tengo que ponerlo ahí. Porque este aquí... Una aceleración. Menos riesgo, ¿no? Sí, lo veo. Bueno, nada. Amigo, me salen seises o... Entonces, desde aquí doy a dos en contra. Pero desde aquí voy a un dado. Contra un tío con placar, ¿sabes? Con mis cojones. Con mis santos cojones. Ya está. Por culo. Si pasa... Si pasa Pou... Pues nada. No pasa nada. No pasa nada. Tendré que seguir aquí, pues... Porque tengo que meter presión. Ni más ni menos. Esta estrella ha pegado, pues porque... Lo puedo mover. Entonces me voy a mover aquí... Y no voy a seguir. Por lo menos... Es que me da igual. Si es que da igual. Eso que he hecho es tontería. Y este... Es que se va a quedar tonto. Es mejor que esté ahí, por lo menos. Mejor que esté ahí, por lo menos, haciendo lo que... O sea, lo que tenga que hacer. Y le salen todos los Pou's. Del mundo, chaval. Durado solo tienen Pou's. No le he visto una calavera en todo el partido. No le he visto una calavera en todo el partido, tío. O sea, no le he visto una calavera. No se la ha visto, tío. No... No. Si las tiene, no se las he visto. Vamos a ver. Y me va a tirar. Me da lo mismo. Tírame donde quiera. No le he visto una calavera en todo el partido, tío. No le he visto una calavera en todo el partido, tío. No le he visto una calavera en todo el partido. Y ahora mete. O me lo deja aquí, da igual. Es que no necesita mucho tampoco. No le he visto en todo el partido. Hasta me lo saqué fuera Hasta me lo saqué fuera ¡Hombre! Calaveras Pero mira, ambos caen y ya están La pelota no llegó, así que vamos a pegarle Es que encima no pego, tío 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 Es que encima no pego No pego He pegado No me lo creo No me lo creo He pegado No me lo creo, tú He pegado ¿Qué es este, qué, tío? Tres esquivas, no llego Ahí está, bueno, tío Ahí está, bueno Ahí está, bueno, chico Mira tú, el banquillo que tengo Soy un orco, ¿eh? Y dijimos, bueno, eres un elfo Bueno, eres un elfo Vale, guay Esto es para estudiarlo, ¿eh? Esto, dos calaveras Este, dos calaveras contra este Es que, tío, hoy no te salga una Calavera, ambos caen O algo, tío Luego no tienen solitario Es que, si es que, yo que sé No sé, macho, más fácil Puedo jugar más fácil a este go Venga, tírate re-rolls Ahora te sale un pow Una casa Pues, me mueve Así Está claro Venga ¿Me lo mueves o me lo mueves? Pero tírate re-rolls Y ya te da lo mismo Yo no entengo Hostia, chaval Hostia, chaval Qué puta mierda No tengo jugadores No tengo jugadores, tío No le he sacado a nadie, chicos Chaval A 3 dados, tío A 3 dados y no me puede salir Ni un puto POW Ni un ambos derribados Ni nada Más que puta mierda Hombre, la ha recogido Quédate ahí Tiene muchos jugadores No puedo hacer nada Pero tío, una Dos calaveras Dos calaveras Ese tío, dos calaveras Dos calaveras Que le está pegando Un tío con placar Dos calaveras ¿No tiene aquí otro tío Que no tiene placar? Dos calaveras, tío Dos calaveras ¿A poco te pido tanto, macho? No le estoy pidiendo Tanto a juego Le estoy pidiendo Dos calaveras nada más No salen, no No sé No sé No, pero para mí no Para mí no Hijo de puta Juego de mierda Para mí no O sea No No Chico Oh No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Esto no hay derecho a esto. Esto no hay derecho. Esto no puede ser. O sea, no puede ser. No han tenido chance ninguno. O sea, cero. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Cualquier cosa que intentaba... Dos calaveras. Red Roll, dos calaveras. Cualquier cosa. O sea, esto no... No lo veo normal yo. La verdad. Una cosa... Estoy estupefacto. Estoy jodido, eh. O sea... Estoy jodido. No... Creo que no... Yo no he hecho mal partido. O sea, que... A ver, creo que no he tenido malas decisiones. Sino que es que... Yo que sé. Intento coger el balón una vez. No lo coge. Intento coger el balón otra vez. No lo coge. A tercera. Lo coge, pero ya tengo a todos encima. Intento hacer... Calaveras. Intento... Calaveras. Eh... Intento correr. Me caigo. Intento esquivar. Me caigo. Me caigo. No sé. No hay derecho. Otro día le pasaré a otro. Vamos. Me voy a hacer un equipo de orcos. Y me voy a poner a jugar ladder. Porque... Porque yo hago algo. Espera, espera. Aquí se queda ladder. Nobleza imperial. Aquí yo, aquí... Y tal. Aquí se queda ladder. No es que no voy a jugar. Porque con la mala suerte que tengo... Soy capaz de bajar la plata. En los 15 días que me quedan. Me voy a hacer otro equipo. Y con el otro equipo ya... Me... Me suicido. O sea, no sé. No sé cuánto quedará de liga. Pero vamos. Yo el siguiente partido no puedo ni jugar. No tengo orcos negros. A mí me sale mejor vendelos. Y cómprame nuevos. Es que lo que tengo que hacer. Vendelos y cómprame nuevos. Pues está uno con pensamiento. Y otro... Digo... Si va a matar a uno. Seguro. No va a matar a nadie. Pero lo de la agilidad no lo veía tan... Tan, tan. Pero claro. Yo qué sé. Es que no puedo jugar el siguiente partido. Es que no he caído yo en eso. Digo... Agilidad. Porque le follen. Este le quitan agilidad. Pero es que encima no puedo jugar el siguiente partido. Pero esto siempre... Siempre que te lesionan un tío el siguiente partido no puedo jugar. O... O qué. Pues no lo entiendo. Porque... Esto no me lo ha puesto. Esto me ha puesto... Lesionado. Una lesión X. Pero no me ha puesto... El siguiente no lo juega tampoco. Porque es que a este tío lo tengo que echar. Y a este también. Me tengo un prado nuevo. Con cuatro puntos y lo tengo que echar. Y me la pela. Porque es que no puedo jugar el siguiente partido. Tengo que echar a lo largo. Y este con defensa. Y es que no tengo que echar. ¿Cómo que no? ¿Y qué hago? ¿El siguiente partido juego sin ellos? ¿Al juego hay...? Sí. Porque necesito jugar con seis orcos. En el siguiente partido. ¿Cómo no va a pasar nada? Porque voy a salir con seis goblin. No los echen. Entonces el siguiente partido lo doy por periodo. Solo se pierde un partido. Escúchame. Que llevo una puta mierda racha. Bueno. Pero si vosotros veis que... Este tío. Que tiene... La enfermedad esta de mierda. De vida grave. Que cada vez que le pego una hostia. Es como tener uno de armadura menos. Sí, pero este... Este tiene herida. Este tiene armadura uno menos, ¿no? Más uno las tiradas de baja. Bueno, las de armadura, no. Las otras. Las de herida. Bueno, este se morirá solo. Poco a poco irá muriendo. En el siguiente partido no pone jugar. Sí, este tiene una. Pero este no tiene ninguna. Tiene cuatro puntos. Y este no juega ya el siguiente partido. Que tampoco sube. Y al siguiente... Ya veremos. Bueno, al siguiente sí, pero... Escucha. Lo bien que empecé. Bueno, pues no he hecho a ninguno. Yo iba a echar y comprarme nuevos. Yo no sé jugar. Ahora voy a jugar con Goblin. Conto Goblin. Yo no sé jugar aquí. El siguiente partido no sé con quién me tocará. Pero vamos. Es regalado. Es regalado. El partido, el siguiente partido no sé con quién. Es que es contra Legión. Regalado. Un partido regalado. Es más, estoy ni por ni presentar. Bueno, que me tengo que presentar. Porque si no juego ese, los bichos van a estar sin jugar. O sea, sin jugar el partido. O sea, los bichos tienen que jugar un partido y al siguiente ya. O sea, el siguiente partido es una mierda. Esto es una mierda, tío. Tendré a la estrella. Tendré a la estrella. Eso es verdad. Ahí, eh. Me saco al vara. Para que no haga nada. Pero me lo saco. Sí, 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 sí. Es verdad, verdad, verdad. Claro, claro, claro. Mira, me acabas de dar una... De toda la mierda de tarde que tengo, me acabas de alegrar un pelín la tarde los dolorcillos. Yo veis, no, en la EÑE. En la EÑE... Escucha, todos estos problemas, eh. Yo en la EÑE no gano. Solo empato de suerte o pierdo de mucho, eh. Escucha, yo... Sinceramente, yo creo que no juego tan mal. Pero tengo mala suerte. Yo creo, o sea... Vosotros mirad mis partidos. Mirad mis partidos. Si veis fallos, escucha. Si veis que he fallado mucho, nos metemos en Discord. Y me decís, mira, fallas aquí, fallas aquí, fallas aquí, fallas aquí, fallas aquí, fallas aquí. Esto es una mierda. Esto no se hace así. Me lo apunto en un papel, me lo estudio, te lo juro, me lo estudio. Estoy viendo a gente de jugar. O sea, yo... Sigo a toda la gente en Twitch, los veo de jugar, tío. ¿Soy yo que no aprendo? ¿O en verdad son los dados un poquito? Porque, macho... Yo... No sé. Es que... Puede ser que una persona tenga... Puede ser que una persona tenga mala suerte un 80% en su mala suerte de... En su este de mala suerte. Porque es que yo tengo muy mala suerte en la vida. Bueno, en la vida en general, sí. En la vida, sí. Pero, y en esto más. Aquí es donde se demuestra la mala suerte que yo traigo arrastrando desde que nací. Tengo muy mala suerte con los dados. O sea, que cuando pongo en el directo pasar a ver mi mala suerte... Os lo estoy diciendo en serio. O sea, es que tengo mala suerte. Yo es que tengo que aprender a jugar sin tirar dados. Y es lo que este partido, en verdad, he intentado no tirar muchos dados. Hay muchas veces que no pego. Ahí se queda ahí de... Se queda ahí apoyando. No voy a pegar con este, tal, no sé qué. Pero es que... Pero es que intenta hacer eso. Pero es que, espacito, tenía muy mala suerte. O sea, espacito, genera... O sea, sí, lo contrario. Es que se la ha sacado. Es que se la ha sacado. Es que... Me ha lesionado a dos papis chulos de estos. A dos papis chulos. A dos gordacos me ha lesionado a dos. Pero así, sin hacer mucho esfuerzo. Sin hacer mucho esfuerzo, tío. A mí me vale que me digas, bueno, me saca tres goblins. O me ha sacado a todos los goblins. Me he quedado nada que con los grandes. Me ha pasado. Porque sí, porque... Los grandes, una vez están peleando, no pueden estar mirando a los pequeños. Pero de ahí a que me saque a los grandes antes que a los pequeños... Eso es una mierda. Te muestro el equipo. Era este. El de los batekas, este de la... Voy con nueve. El siguiente, voy con nueve. Voy con los tres pequeños. Más dos más pequeños. Voy con seis pequeños. Y con cuatro grandes. Menos mal que tengo aquí a uno con defensa y a otro también. Más o menos. Echa el goblin de fuerza a uno. A este. Este lo tengo para pisar, en verdad. Mierda. Tienes un poco afonada. Ese solo lo tengo para pisar. En verdad. No, no, no. Pero te lo matan ahora. Sí. Claro. Siempre me dan más dados con ese. Pero bueno. Como lo tengo en la fe para pisar. Es para que lo echen. Pues que le follen. Ahí está bueno. Ojalá tengo menos. Mira. Solo voy a ir con... Bueno. Ahora voy a ir con un montón de loners. El siguiente partido es un regalo. Yo no sé contra quién me toca. Pero es un regalo. Voy a... ¿Se puede mirar? Sí, se podría mirar. Contrato dos goblins. No voy a contratar goblins. No me gustan. Lo que hago es no contratar goblins. Para que le dé los MVP's a los otros. No me hace falta tener 11. Y el siguiente partido menos. O sea, no me voy a poner a dos goblins de estreno. En el siguiente partido. Cuando vaya... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí. Ya, ya. Pero lo que no voy a hacer va a ser. Comprame dos. Comprame ahora dos. Para que en el siguiente partido me venga la gente con golpe garra. Con golpe mortífero y garra. Y me los maten otra vez. O sea, no, 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 no. El siguiente partido es para regalarlo. Sí, el troll puede lanzar goblins. Pero tú sabes lo bueno que soy yo lanzando goblins. En plan bomba. Si es que no doy ni una. Ni con el mago mato. Ni con el mago mato. Y es que no... No sé qué hacer, macho. En verdad... Me... Quería aprender a jugar con este equipo, pero... No se me da mal. Bien. Lo de lanzar y todo eso no... No, no sé cómo... Sí, ya, ya. Si todo el mundo me dice que es muy difícil de manejar, pero... Sin tener ni papá andas en top 3. Ya, pero yo qué sé. No sé, tío. Yo qué sé. Yo qué sé. Con el tiempo lo mismo. Estos partidos no me... Usan tantos estragos. Pero vamos, es que... Es una mierda, tío. Mueve un poco el equipo. ¿De qué te refieres? Subir este aquí y este aquí, por ejemplo. A ver, está el troll por aquí. Tengo aquí los rubrins juntitos. Tengo tres. No quiero más. Y luego tengo los golcorneros, que tengo dos muertos. Sí, supongo. Ah, sí, es verdad. No, no mueven nada, tío. Estoy siempre con los aceler... Siempre acelerando. Siempre pegando sprint. Siempre, siempre. Estoy sprintando la mayoría de las veces. A ver, yo en verdad juego... Y sin gol... Ya. Yo en verdad... En verdad juego pasito a pasito. O sea, si yo... Si yo me va dando bien y voy tirando... Voy como una cosechadora. Yo voy despacio, pero voy para adelante. Como una cosechadora. El problema es cuando me pasa lo que me ha pasado en esta partida. Es que... Es que... Es que no he sacado los buenos dados. Yo de normal... En el turno 5... Ya he sacado a un par de ellos. Y ya voy para adelante. Pero... Es que... Ha sido al revés. En el turno 5 tenía yo dos fuera. Y dos grandes encima. Sí, no. Si yo ando en todo. Si yo me apunto a todo. Pero vamos... A hacer el ridículo nada más. Y lo streameo, que es lo peor. O sea, es que si hiciera el ridículo... Sin streamearlo. Pero lo streameo para luego ver los partidos. No te rías, cabrón. Encima. A ver, pero... Este equipo se basa en eso. En sacar a gente de fuera. En sacar a gente de fuera. O tener a la gente en el suelo. ¿Sabes? Más como tú hacen falta. Sí. Para que vosotros ganéis, claro. Más como yo. Con la suerte que yo tengo. Sí, en verdad tiene... Porque Spinky también tiene muy buena suerte. Yo lo veo jugar y tiene muy buena suerte Spinky. Ya, pero si no te sale es porque... ¿Sabes? Pero por lo menos son fuertes. ¿Me entiendes? Que tienen que quedar en el campo. Aunque no te salgan, se quedan ahí. Poniendo el pechito. Pero si me sacas a dos... Ya no pueden pechito. Eso ya no pueden pechito. Y he tenido un error. Cuando... Este me sudaron los cojones un poco. Pero este... Este es que ha sido... No. Porque yo pensaba que me ibas a sacar más. Y luego me has sacado una mierda de enano de estos. Yo pensaba que me ibas a sacar a los otros borcos, ¿eh? O el troll. El troll si se muere, que ven por culo. En verdad es que tiene una subida. A mí es que luego no me suben, tío. Como a vosotros. Vosotros tenéis gente con mucha subida. Yo flipo, tío. De todas maneras ni me estaréis viendo. Porque está yendo... Está yendo de noche. Ni me estaréis viendo ya la cara. Pero bueno. De normal enciendo la luz. Pero... Ahora en verano me da pereza. De todas maneras... Lo he pensado. Digo, lo que me queda de... Lo que me queda de la de... A quitar ya esto. Que no quiero ver a este equipo en unos días. Claro, claro, claro. Pero, ¿ves? Te maté una momia. Pero... Empatamos. Creo. Creo que sí. Empatamos. Bueno, y si te gané... Me lo has devuelto bien, cabrón. Lo que voy a hacer va a ser... Eso. Ya con este equipo... He alcanzado oro, ¿no? 1-1 fue. Empatamos, empatamos. Sí, se me olvidan, tío. Si es que tengo mala memoria. Con este he alcanzado oro. Entonces... No sé si... Si tirarle... Tengo 83. Lo mismo un par de partidos. Y si veo que pierdo los dos partidos seguidos... Dejarlo. Pero lo que yo estoy pensando... Es que le hacemos un equipo de humanos. Un equipo de humanos. Y estamparme en el ladder para los días que quedan. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Dónde está lo de... El pase de aquí? Quedan 12 días, tío. Estamparme, tío. O sea, yo lo que... Hacerme un equipo de humanos y estamparme. Estamparme. Lo que pasa es que... A lo mejor echar un par de partidas... Es que estoy cerca de... Estoy ahí a la mitad. Y me echo un par de partidas y pierdo... Que lo suyo es llegar... Por lo menos... Yo que sé. Sí, a ver si la media con nobleza imperial es bien. A ver, que... Que yo me pongo... Que yo pienso lo que estoy haciendo. Que lo que pasa es que... Si tengo mal... Si tengo días como hoy... No voy a llegar a ningún lado, macho. No sé. No sé, no sé, no sé. Creo que tengo que volver otra vez a lo básico otra vez. Porque me estoy saltando un paso. Por eso digo. De hacerme un equipo. Sí, pero los orcos... O sea, los orcos negros... Los quería para... Para ligas. De... Con peña. Porque digo... De verdad, por lo menos son fuertes, ¿sabes? Tienen fuerza a cuatro. Y yo que era... Novato. Digo, pues... Ahí aunque sea... Pues por lo menos tiraré... Será más fácil de jugarlos. Porque tienen fuerza a cuatro. Y digo... Pero esto es nobleza... Me voy a poner con ellos en el ladder. Para aprender yo por mi parte. En el ladder tengo algunas partidas también. Los más fáciles son los orcos normales. Pero los orcos negros... Es por la fuerza a cuatro, ¿sabes? Porque... Como todavía no sabía muy bien dónde colocar... Ni sigo sabiendo dónde colocar... Pues eso digo. Estamparme con un equipo de humanos... Que con ese tienes que aprender... Con ese aprendes. Y estamparme. Y los doce días que quedan... A full ladder aquí... En directo aquí... De risas. Y si me estampo... Me estampo... Ya... El oro ya lo tengo con este. Con este equipo. Lo que no quiero es bajar de oro. Ya está. Estamparme con el otro. Ya te van por culo. Y en el siguiente... Y en el siguiente... Pues a lo mejor con uno de orcos. Y estamparme. Claro. Si sabes... Ahí está. Ahí está el kit de la cuestión. Si sabes... Son lo mejor. Porque hacen de todo... No... No hacen... No son expertos en nada... Pero saben hacer todo. Acogen... Pasan... No sé qué. Tienen placaje. Hay los blitzers. Entonces... Si... Si es que... Yo también... A ver... Yo la campaña me la pasa con humanos. Y con orcos. La campaña sí. Porque yo cuando empecé a jugar a esto en Semana Santa... Yo... Me metía a ver gente... A ver gente en Twitch. Para ir aprendiendo. Y... Y jugaba a la campaña. Yo no jugaba ni el ladder ni nada. Yo contra gente no quería jugar. Porque me daba miedo. Y ahora... Me sigue dando miedo. Porque las palidas que me metéis... No son normales. Pero sí. Pero... Yo qué sé. A ver... Como equipo me gustan los golcos negros. Pero... El único equipo que tengo pintado. Pero es que... Yo qué sé. Con dados así... Es imposible. Con dados así es imposible. Y es que... Si te... A ver... Espera. ¿Dónde se mira... Aquí? ¿Dónde está el noticiero? ¿Dónde está el noticiero? Esta es la última que he jugado. En estadísticas. Mira. Mira. Eh... A ver... Lo que a ellos me interesa. Resultados de KO infligidos. Yo dos. Eh... Acciones de placaje con éxito. 44. El 44. Lesiones sufridas. No. Al revés. Al revés. Los dos hemos hecho las mismas. Él ha sufrido menos lesiones que yo. Pero es que... Yo tenía una muerte. Y luego... Eh... No. Ahí tiene que haber... Aquí. No. Lesiones infligidas. 10. O sea, me ha infligido 10 lesiones. Vamos. Eh... Que me ha dado bien. Pero que me ha echado muchísimo. ¿Dónde se ve los... Los... Cuando... Cuando te los echan? La caja es sufrida. 44. Vale. Iguales. El 9. Él me ha roto 10 veces. Ah, esto más o menos. El 16. 8. Mira. Esto puede ser. Esto puede ser. Lo de pajaritos. De pajaritos para arriba. No. Esto es pajaritos que le he hecho yo. Creo. No, no. No es. No, no, no. Acciones de prestación realizadas. Yo le he 3D porque había un momento que ya no podía regresar. Yardas en aceleración. He hecho más que él porque... Vamos, yo tengo que correr. Muerte 1. Lesiones sufridas. 10. Caos 2. Bajar 5. Esto, las bajas. Mira, bajas 5. O sea, hemos hecho... Hemos hecho los mismos... Los mismos placajes. Pero yo... Él ha hecho... Yo he tenido más bajas. Más caos. Más lesiones. Más muertes. O sea... Tú fíjate. 0, 0, 0. Tú fíjate que mala suerte tengo. Que yo solo he hecho 9. ¿Qué? Con esto no se puede luchar. Si esto hubiera estado más igualado. Y él tuviera aquí... Si yo tuviera aquí... Yo qué sé. Le voy a poner un número 3. Y él tuviera 2. Y aquí tuviera yo 1. Y él tuviera otro. Y aquí... Y aquí... Está más o menos igualado por lesiones... Pero lesiones sufridas. Esto no puede ser. Y si lesiones sufridas... ¿Qué significa, tío? Lesiones sufridas... 9. Yo 10. ¿En total? No. 9 no. Lesiones sufridas eran los pajaritos. Pajaritos... Si le he sacado 9 yo a él. Si le he hecho 9. Pero claro... Él a mí no me ha hecho pajaritos. Él directamente me mataba. Claro, claro, claro. Es el total. El total. Yo le he hecho 9 porque le he hecho 9 pajaritos de esos. Y 1. He echado 1. Que él ha resucitado, pero él ha echado 1. Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, que es que... Yo contra estas estadísticas no puedo pelear. Porque yo he placado 44 veces y él también ha placado 44 veces. Pero claro. Si bajas y metes 5-1-10 y yo meto 0-0-9, pues no hacemos nada. Esto se queda así. Bueno, que... Ya está bien. Ya está bien. Esto es un partido para olvidar. Ahí se queda. Mira, ¿veis? Por ejemplo, con unos silvanos. 1-1. Con uno... Con mataquito. Con mataquito. Él y yo. Fuerza, fuerza. ¿Sabes? 0-0. A estos me pegaron un parizón. 2-0. Tú también me has pegado un parizón. 2-0. 1-1. 3-0 le metí a estos. Pero esto fue el último de... ¿Sabes? 0-1. 3-1. Es que los cuervos sangrientos van mal, en verdad. Los cuervos sangrientos... Van jodidos. El año y bebé... Voy... Pierdo, pero de uno. ¿Sabes? Como que me voy defendiendo. Como gato panza arriba, pero me voy defendiendo. Pero lo de hoy... Lo de hoy ha sido... Ha sido una vergüenza. Ha sido una vergüenza. Ha sido para borrarlo de... De la historia. Así que nada, chicos. Os dejo. ¿Hay alguien en directo? Yo no se hace raid de ella. A ver, ¿cómo se hace raid de esa? Nunca he hecho. Iniciar raid... Al canal. ¿A qué canal? Nos vamos. Mira este que me cae bien, hombre. Vamos a iniciar raid. Ya está. Inicia raid y nos vamos. ¿Cómo va esto? No he hecho nunca esto. Ya he iniciado raid con Merluso. Vale. Y ahora... Cuando le dé a iniciar ahora... Nos vamos todos. Nos fuimos, ¿no? Ya no sé si nos fuimos o no nos fuimos. ¿Qué pasó? Ya no sé si nos fuimos o no nos fuimos. ¿Qué pasó? Ya no sé si nos fuimos o no nos fuimos. Yo no sé cuánto tarda esto en llegar, ¿eh? Yo no sé si nos fuimos o no nos fuimos o no nos fuimos o no nos fuimos. ¿Qué tanto? Mira este. Ayuden a la comunidad. Ay, ay. ¿Qué litros? 86. Son 4 litros. No, verdad. ¡Madre mía! ¡Qué liado, señores! En bebé. Solo me queda un tío. Bueno, bueno. Gracias por la raid, tío. Nosotros estamos a punto de empezar Warlander, que hay temporada nueva. Y venimos a ver vosotros qué tal en el váter. ¿El váter? ¿Cuál es el váter? Ahora no sé cuál es. Ah, el Blood Bowl. El Blood Bowl, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido esos partiditos? La váter cap, sí. Ah, en la váter cap además estabas, ¿no? Guay, guay, guay. Así que ha sido partido emocionante. Ha sido partido emocionante. De váter cap. ¿Cómo habéis terminado? No lo he visto. Yo estaba aquí con otras cosas. Pues me han pegado una paliza que casi me desistaron el juego. Madre mía, empieza bien la cosa. Empieza bien la cosa. No, no.